Este hack de desarrollo personal va a ser que cambies la forma en la que te pones tus metas Incluso vas a agarrar tu to-do list, la vas a tirar a la mierda y la vas a hacer de nuevo Porque lo que estás haciendo está mal y no, no te voy a echar a morir, te voy a decir exactamente qué tenés que hacer Lo primero que tenés que entender es que está pésimo ponerte horas y tiempo en las tareas que tenés que hacer Nunca jamás en la vida te pongas tiempo, nunca digas escribir una hora o hacer una hora de tantas cosas O tres horas de esto o quince minutos, pésimo, es una estupidez eso Vos lo que tenés que hacer es ponerte básicamente números que puedas reventar y alcanzar sin importar el tiempo Por ejemplo, en vez de ponerme, escribir una hora en mi libro las pelotas, le voy a poner a escribir 10 páginas ¿Por qué? Pues si esas 10 páginas vos las escribís en 10 minutos, esa tarea la tachaste rápido y ganaste tiempo para hacer otra cosa Tenés que tener esa motivación de reventar las tareas rápidas Ahora, si le ponés una tarea, una hora de hacer no sé qué mierda, cagaste macho ¿Pues sabés qué? No vas a querer estar una hora haciendo esa bosta Entonces lo que va a pasar es que ni siquiera vas a tener la motivación de hacerlo Ahora, si tienes la motivación de mierda, esto lo puedo terminar más rápido, lo vas a liquidar Entonces, tus tareas nunca más le vas a poner tiempo, nunca más las vas a limitar en el tiempo Y ahora en más vas a usar números que si vos lo haces más rápido las podés reventar Eso te va a hacer que tu productividad se vaya a la mierda, que tu día sea hermoso Y sabés que te vas a dar cuenta que muchas veces solo comiendo esta mierda Tu día a laborar de 8 horas lo terminás haciendo en 4 o en 3 Porque estás pelotudeando simplemente para tener esa hora de mierda que te habías puesto ahí en la to-do list Entonces, si querés mejorar así de esta misma forma tu marketing y tu empresa Llevarlo todo al siguiente nivel, chécate mi libro en el link de la video Y te enseñas en marketing como un campeón, macho Y te vas recontra, recagar volando la cabeza Nos vemos del otro lado